220 ponentes y asistentes entre estudiantes, docentes, investigadores y académicos de 66 instituciones de países como El Salvador, México, Chile, España, Ecuador, Brasil y Argentina, dan cuenta de la masiva asistencia al Cuarto Coloquio Internacional en Educación, Interculturalidad y Territorio. ¿Qué es lo que se ha generado? Estudios interculturales, estudios educativos, tecnología, desarrollo humano y didáctica de las ciencias fueron los ejes temáticos abordados en 209 ponencias distribuidas en 28 mesas de trabajo durante dos días que se extendió este evento realizado anualmente en la Universidad de Magdalena. Nos da una visión internacional de todas las relaciones interculturales de los pueblos a nivel América. Solamente a través de la discusión colegiada, multidisciplinar, nosotros podemos generar propuestas de solución desde el pensamiento complejo. Que la universidad lo propicie con un coloquio y además con un doctorado que ya va por su tercera cohorte de estudiantes con esta orientación es realmente muy bueno, muy loable. Pues es ante todo una apuesta subjetiva e intersubjetiva para pensarnos la condición del maestro. Este espacio convocado por la Facultad de Ciencias de la Educación a través del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio propició discusiones y reflexiones sobre la reivindicación de los pueblos de América Latina con la premisa de atender los rezagos educativos del territorio desde el pluralismo de conocimientos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.